El más allá, está más acá Habladurías, déjenme en paz Si todos se pelean por entrar Como máquinas, como máquinas Como máquinas, como máquinas La de copos de azúcar, la de pompas de jabón Cada el cielo, la nieve en tergopol El más acá Está tan allá Suenan los celulares Estamos en Vietnam Si todos hacen fila Por matar Como máquinas Caen dioses y santos, vírgenes de espanto Caen la noche, la carne de Dios Caen 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 Gracias.